En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. Amigos, ¿cómo están? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, desde la ciudad de Miami, Florida, en Compartiendo la Visión con Elaine, en tu segmento Conversando con tu Abogado. Bienvenidos, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por todos los correos. Gracias por todos los mensajes de apoyo que nos envían. Siempre dando nuestro granito de arena, tratando de ayudar a la comunidad. Muchos de ustedes me han escrito, doctor, vuelva a hacer un segmento sobre las diferentes visas. Sobre las diferentes visas de inmigrantes. Tengo mi familiar fuera de los Estados Unidos. Tengo a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, abuelos que me dicen, tengo mi nieto fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo puedo traerlo a los Estados Unidos? ¿Qué tipo de visas hay? Bueno, hay visas de la A a la Z, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Pero vamos a hablar, bueno, vamos a hacer un resumen de las más importantes, ya que a lo mejor con esta información te podemos ayudar. Por ejemplo, está la visa F1 de estudiante. Si tu familiar, amistad, quiere venir a estudiar a los Estados Unidos, quiere estudiar inglés, quiere hacer una carrera universitaria, hay que dirigirse a ese college, a esa universidad, para ver si es que ellos dan lo que se llama la forma I-20. Y con esa forma I-20 pueden aplicar tus familiares a una visa de no inmigrante F1 en su país. Doctor, yo no quiero que ven a estudiar mi familiar, solamente quiero que me visite. Existen las visas B1 y las visas B2. La visa B2 es turista por placer para que te venga a visitar. Pero también hay las visas B1, que son por negocios. Y a veces les hemos tramitado a personas que simplemente quieren venir a hacer negocios de los Estados Unidos, a presentar sus productos, a conseguir quizá clientes en los Estados Unidos, y pueden obtener la visa B1, o puedes solicitar ambas, la visa B1, B2. Estas hay que llenar el formulario que se llama DS-160. Tú ingresas al consulado o embajada americana en tu país, y vas a ver ahí un link para la forma DS-160 y vas a aplicar a esta visa de turismo. Hay otras visas también. Por ejemplo, hemos tenido ya un segmento sobre la visa E-2 de inversionista. Un punto importante para los colombianos, porque estuvo cerrado por mucho tiempo, la embajada americana en Bogotá para citas para los colombianos para las visas E-2. Los colombianos ya abrieron las citas para las visas E-2 para los colombianos. Hay un pequeño cambio en el procedimiento. Ahora primero le dan una cita de las huellas, y el mismo día de las cita de las huellas, hay que dirigirse a la embajada, dejar el paquete con los documentos para la aplicación de la visa E-2 de inversionista, y luego hay una segunda cita ya de la entrevista. Amigo, amiga, si tú eres de algún país que tiene tratado con los Estados Unidos, ejemplo, México, Honduras, Chile, Argentina, Colombia, en Europa también tenemos, por ejemplo, Portugal, tenemos también España, tenemos Italia, puedes, y haces una inversión en los Estados Unidos, en un negocio, puedes optar para una visa E-2 de inversionista. Tu esposa, tu esposa tienen libertad de trabajar donde ellos quieran y tus hijos pueden venir a estudiar en los Estados Unidos. Sumamente interesante. Para aquellos ejecutivos o gerentes o dueños de empresas internacionales que quieren abrir una sucursal, una subsidiaria, aunque no sea en el mismo rubro, existe lo que se llama la visa L-1A. Aquellas personas que trabajan en el extranjero y su compañía ya tiene aquí una oficina, una sucursal, o abren o aperturan una nueva sucursal o subsidiaria, pueden ser trasladados a los Estados Unidos con la visa L-1. La esposa saca la L-2S y puede trabajar en los Estados Unidos. Y los hijos la L-2Y. Así que, amigos, hay visas de la A a la Z. Hemos hablado hoy de algunas de las visas más importantes y más comunes. Si quieres más información, nos puedes contactar a nosotros o al profesional de tu preferencia. Muchas gracias por su preferencia. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana en su segmento Conversando con tu Abogado. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!